Mujeres Divinas, para ti Jerónimo. Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas. Pidieron que cantara mis canciones, y yo canté unas dos en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas. Me dijo, le suplico compañero, que no hable en mi presencia de las damas. Le dije que nosotros simplemente, hablamos de lo mal que nos pagaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Me dijo, yo soy uno de los seres, que más han soportado los fracasos. Y siempre me dejaron las mujeres, llorando y con el alma hecha pedazos. Mas nunca les reprocho mis heridas, se tiene que sufrir cuando se aman. Las horas más hermosas de mi vida, las he pasado al lado de una dama. Pudiéramos morir en las cantinas, y nunca lograríamos olvidarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. CC por Antarctica Films Argentina